Elon Musk acaba de comprar Twitter, una de las redes sociales más grandes del mundo. En este video vamos a hablar sobre lo que acaba de hacer Elon Musk, el impacto que esto puede tener en la acción, y vamos a hacer un análisis muy completo sobre la acción de Twitter, un análisis fundamental, muy a detalle, para ver si es una buena opción de inversión, o tal vez no tanto. Te voy a decir que estoy comprando acciones y no lo voy a hacer. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Vámonos directo al grano. Si te gusta el dinero, las finanzas, las inversiones, recuerda suscribirte. Mira, esta es una noticia oficial que acaba de salir hoy en la madrugada. Elon Musk compró 9% de Twitter. La mayoría de eso es una posición enorme en la empresa, una empresa que vale 40 mil millones de dólares con el precio de hoy. Y vaya, pues las acciones hoy subieron. Dice ahí la nota 30%, ahorita ya bajó un poco un veintitantos por ciento, nada más en un solo día. Tras la noticia de Elon Musk, que compró 73 millones de acciones, representando 9.2% de la compañía, con una nota que salió hoy. Invirtió aproximadamente 3 mil millones de dólares, un poco menos. Desde recientemente Elon Musk hablaba de que le estaba interesando crear una nueva red social, porque él sentía que no se estaba cumpliendo el free speech. Discurso libre, vaya, que no te censuren lo que tú digas, que puedas dar tu opinión de manera totalmente libre, sin que te anden censurando. Y él decía que Twitter no se estaba pegando a esta política de free speech, y decía que se debe hacer. Entonces ya había bastante controversia sobre esto. Y Elon Musk lo que decía es que él quería crear una nueva red social. Y bueno, pues dijo, tal vez para qué tanto problema, mejor compro una que ya existe. Compró una parte importante de Twitter. Que si te pones a ver, los inversionistas más grandes de Twitter eran Vanguard y Morgan Stanley. Y cada uno tenía como el 8.79, 8.76% de la empresa. 70 millones de acciones. Elon Musk compró más de 70 millones de acciones. Entonces quiere decir que él va a ser el inversionista mayoritario en la empresa. El que va a tener la mayoría de los votos. Luego olvídate si pone, por ejemplo, en su Twitter, justamente, irónicamente. Oye, ¿sabes qué? Va a hacer una votación para decidir el rumbo de Twitter. Ve y vota si tienes acciones. Y te recomiendo que votes por esta persona, por estas razones. Entonces, a pesar de que él tiene la mayoría de los votos, pues no es tanto, digo, es menos del 10% de los votos. Todavía con eso no se alcanza la mayoría. Pero si lo comparten en sus redes, y luego personas que también son accionistas lo ven, y se convencen del mensaje que él manda, tal vez los votos ya no van a ser el 10% por candidato que él querían. Tal vez ya van a ser el 60%. Porque las personas se van a dejar llevar por lo que dice Elon Musk. O tal vez no. Pero fíjate nada más con esto. Ya tiene el control mayoritario, y probablemente es una herramienta muy, muy poderosa. Elon Musk es bien conocido por poder manipular el precio de las cosas. Por ejemplo, las criptomonedas. Manda un tweet de Bitcoin, y sube, o manda un tweet de Dogecoin. Sube lo mismo con acciones de Tesla. A veces bajaban y subían por tweets que mandaban. Entonces, pues bueno, ya te compró la empresa. Un movimiento muy interesante, la verdad. Fíjate, así se ve Twitter. Si no lo conoces, vaya, si abres la aplicación. Ese es, por ejemplo, el Twitter de Elon Musk. Tiene 80 millones de seguidores. Una locura, la verdad. También tiene Twitter su aplicación móvil. Por ahí lo puedes usar. Yo personalmente no uso mucho la plataforma. No me gusta mucho. Pero bueno, pues la verdad es que es un hecho que sí es una plataforma popular. Vamos a analizarla fundamentalmente. Mira, si no conoces qué es Twitter. Es una plataforma global para poder expresarte de manera pública y tener conversaciones en tiempo real. Tienen varios productos. Tienen uno que se llama Twitter Space. Es una nueva manera para tener conversaciones en vivo por audio. Tienen la pestaña de comunidades para que puedas conocer y encontrar personas con intereses similares. Sacaron funciones como Ticket Spaces, Super Follows, Tips, para que tú le puedas dar a los creadores de contenido algún apoyo por diferentes medios de pago, incluyendo Bitcoin. Bitcoin, fíjate, para los creadores es interesante. Twitter Blue, un sistema de suscripción que maneja Twitter, donde te dan la oportunidad de pagar para tener algunos beneficios exclusivos para que tengas una mejor experiencia a lo largo de Twitter. Totalmente opcional. Pero es un modelo ya de suscripción que también implementaron. Entonces ellos se enfocan mucho en áreas como la salud. Por ejemplo, quieren reducir mensajes de abuso, dar más información, más contexto cuando hay información que es catalogada como desinformación y proteger la integridad de todo lo relacionado a las personas. Entonces, es una plataforma donde tú vas a compartir tu opinión, otras personas con varias opiniones y a veces te censuran, a veces no. Por ejemplo, Trump también en su campaña batallaba mucho con Twitter. Pero bueno, pues ahora que la compro de Elon Musk, tal vez lo que quieres, libre albedrío, pongan lo que sea y puede que esto cambie el rumbo de la empresa o puede que no. ¿Cómo ganan dinero? Tal vez te preguntes. Bueno, mira, más que nada es por anuncios, es publicidad. Ellos tienen anuncios que se llama, por ejemplo, una sección Promoted Ads y básicamente lo que hacen ahí es anuncios que aparecen en tu pestaña de búsqueda, en tu línea del tiempo, en las páginas de los perfiles, en las conversaciones por tweet. Tienen la parte de Follower Ads, que es una manera para que los anunciantes construyan y creen una audiencia con base a ciertos intereses. Tienen también Twitter Takeover, que son anuncios que aparecen arriba de temas populares, trending topics, que van a ir alinear el tiempo por un día en un país específico, dependiendo de lo que esté pasando en ese momento y cobran una cuota fija por aparecer ahí. Entonces, realmente, de manera general, ¿qué hacen? Pues ponen anuncios en diferentes métodos, muy parecido a lo que hacen otras empresas, como ahorita vamos a ver. pueden también poner anuncios en formato de video corto y te permite seleccionar a quién quieres que le aparezca el anuncio, ya sea por geografía, por intereses, por palabras que buscan, por las conversaciones que tienen, por el contenido, por los eventos, muy personalizado, similar, por ejemplo, a Facebook. También te permiten anunciarte en la aplicación móvil de Twitter. Entonces, si hablamos de la competencia, fíjate, este modelo de negocios lo he escuchado muchas veces en empresas, por ejemplo, la competencia puede ser Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Pinterest, hay otras aplicaciones incluso como Yahoo, aplicaciones de mensajes como WeChat, Kakao Online, un montón más. Entonces, no es un modelo único, hay una competencia masiva, estamos a hablar sobre algo de la competencia, pues Twitter es uno de los jugadores también importantes en la industria, no el más grande, pero tampoco es el más pequeño. La acción, una locura, mira, ahorita ha subido 28% cuando tomé esa foto, creo que ha bajado un poco más, la acción cotiza alrededor de los 50 dólares, cuando cotizaba como a 35 dólares, ayer, bueno, el viernes pasado ya porque es lunes, entonces realmente, olvídate, es una empresa que ha estado más alto, arriba de los 70 dólares, y ahorita está en 50, también ha estado mucho más bajo en marzo de 2020, y va a bajar hasta los 25 dólares, entonces, es una acción que ha sido volátil, la verdad es que ahorita el precio vamos a decir que se encuentra en intermedio, no está ni cerca de su máximo, pero tampoco está en el mínimo, anda por el punto medio, si hablamos sobre las ventas y las ganancias de esta empresa, es una empresa que constantemente ha ido creciendo sus ventas a lo largo de los últimos 10 años de vender, fíjate qué locura, 300 millones de dólares en 2012, ahorita ya venden 5 mil millones de dólares en los últimos 12 meses, entonces, es algo espectacular, le ha sido bien en cuanto a las ventas, pero en cuanto a las ganancias, desafortunadamente, es una empresa que ha operado bajo pérdidas por muchos años, y en los últimos años, por ahí de 2018, 2019, empezaron a ver sus primeras ganancias, y eran ganancias muy considerables, ganancias de un margen neto del 30%, incluso un poquito más, pero nada, fue temporal, fue temporal, algo pasó ahí, y en la pandemia, tú dirías, pues en la pandemia explotaron, todo el mundo estaba en línea, usaba Twitter, ganaron muchísimo dinero, pues no, en la pandemia perdieron un montón de dinero, otra vez mil millones de dólares, y el último año que reportaron, 2021, perdieron 220 millones de dólares, entonces una empresa que todavía no es rentable, que en su momento fue rentable unos años, y otra vez, ahorita vamos a ver por qué, si nos metemos a su estado de resultados para ver qué está pasando, y como que de repente ganaban mil millones, y de repente estás perdiendo otra hora mil millones, de un año para otro, qué está pasando, lo que puedes ver aquí en el estado de resultados, es que ellos aumentaron sus gastos considerablemente, por ejemplo, 2020, 2021, sus gastos en Research and Development, aumentaron casi un 50% de mil millones a mil quinientos millones en un año, sus gastos en ventas y mercadotecnia, también aumentaron considerablemente, de 900 a mil 200, tienen ahí por un gasto espectacular, en 2021 un gasto extraordinario, vaya, de 400 millones, tal vez habría que ver qué es, pero en general lo que puedes ver es que sus gastos aumentaron considerablemente, también sus ventas, pero más sus gastos, por eso ahora tienen una pérdida importante que este 2021 ya ha bajado, tal vez 2022 el año, donde vuelven a ser rentables, si vemos el crecimiento compuesto que han tenido a lo largo de los últimos años, 10, 7, 5 y 3 años, qué locura, mira, en los últimos 10 años sus ventas, sus crecimientos en sus ventas, crecieron año con año 47%, últimos 7 años 20%, últimos 5 años 15%, muy bueno, y en los últimos 3 años les ha ido bien, han crecido 18%, últimos 3 años, el crecimiento estimado en sus ventas, con base a pronósticos de los analistas, en los siguientes 3 años, estiman que va a ser como el 19%, en los siguientes 5 años 18%, en los siguientes 10 años un crecimiento del 12%, son expectativas razonables, la verdad no se me haría descabellado, Facebook anda en tal vez un poquito bajo, 9, 10, 11%, por ahí anda también, es un crecimiento bastante similar, si vemos sus márgenes, la verdad es que es un desastre, mira, a veces son rentables, a veces no son rentables, no hay un margen estable, a veces sube, a veces baja, realmente es un desastre con esto, muy difícil usar esto por una proyección, si comparamos a la competencia, por ejemplo, vamos a poner cara a cara a Twitter, a Facebook, a Google, a Snapchat y a Pinterest, que creo que son de los jugadores más importantes en esta industria, Twitter cotiza a 40 mil millones de dólares, Facebook 600 millones de dólares, es decir, es más de 10 veces, 15 veces más grande que Twitter, Google, pues olvídate, Google es casi 2 mil millones de dólares, un monstruo, Snapchat 60 mil millones contra 40, y Snapchat es un poco más grande que Twitter, y Pinterest es 16 mil millones contra los 40 de Twitter, pues Pinterest es el jugador más pequeño, pero también es algo considerable, si vemos sus ventas, por ejemplo, Twitter vendió 5 mil millones en los últimos 12 meses, Facebook 117 mil millones, es decir, está vendiendo más de 20 veces lo que Twitter, y por ejemplo, tenemos a Google, pero tiene muchas otras cosas, Google 257 mil millones, Snapchat 4 mil millones, parecido a Twitter, Pinterest 2 mil 500 millones, la mitad de lo que vendió Twitter, entonces, si vemos por ejemplo, las ganancias de esos 5 mil que vendió Twitter, perdió 200, de los 117 mil que vendió Facebook, ganó 40, de los 257 mil que vendió Google, ganó 76 mil, y de los 2 mil 500 que vendió Pinterest, ganó 300 millones, es una empresa que pues todavía no tiene ganancias, que si te digas, ahí está en la barra naranja, el pronóstico del crecimiento en las ventas en los siguientes 10 años, lo que puedes ver es Twitter es un 13%, Facebook es un 9%, un poquito menos, Google por allá es un 11% también, se espera más crecimiento para Snapchat, un 25%, habría que ver de dónde sale ese dato, es bastante atípico con los otros, y Pinterest 11%, entonces en general el crecimiento de la industria será por el 10, 11, 12, 13%, es algo razonable fuera de Snapchat, entonces si tú ves esto, si dices, oye, pues qué prefieres comprar, prefieres comprar una empresa que no tiene ganancias, que va a crecer 13%, o una empresa que tiene ganancias inmensas, que en este caso es Facebook, tiene un margen de ganancias de arriba del 30%, y en vez del 13% va a crecer el 9%, es un crecimiento todavía muy bueno, la verdad es que ahorita si vemos otras métricas de evaluación, por ejemplo, comparar el precio actual, las ganancias, o el precio actual con las ventas, vamos a tener otro panorama, Twitter ahorita no tiene un Price to Earnings Ratio, pues no tiene ganancias, es un número negativo, no hace sentido verlo, vamos a compararlo con las ventas, que sería lo más razonable, Twitter cotizaba a 6 veces ventas, pero antes del subidón que tuvo, ahorita está a 7.95 veces ventas, luego tenemos a Facebook 5 veces ventas, Google 7 veces ventas, Snapchat 14 veces ventas, espera que haya buen crecimiento porque está bastante carita la acción, comparado a los otros, y Pinterest 6 veces ventas, entonces tenemos a Twitter con 8 veces ventas, y tú puedes comprar Facebook por 5 veces ventas, te ayudando casi a la mitad de precio Facebook, y es una empresa más grande, que va a crecer casi lo mismo, y que realmente tiene muchísimas ganancias, que es sumamente rentable, un flujo, una máquina generadora de dinero es Facebook, es Twitter muy caro respecto a Facebook, respecto a Google, pues también hasta Google está más barato, nada más Snapchat sería el jugador que es una condición de una evaluación muy alta, y Pinterest más barato también, similar a Google, un intermedio entre Google y Facebook, entonces por términos de evaluación, pues Twitter es de las más caritas, aparte de Snapchat, y pues realmente ¿qué prefieres? ¿prefieres comprar Facebook, Instagram, Whatsapp, o prefieres comprar Twitter? yo prefiero comprar Facebook por mucho, ¿prefieres comprar Google, YouTube, o prefieres comprar Twitter? Entonces, si te gusta más Facebook, te gusta más Google, y aparte la estándar todavía más barata, y tienen crecimientos similares, si no le ve sentido a comprar Twitter, a menos que tengas una tesis especial, con bases fundamentales, no hace tanto sentido, el precio sobre ventas te lo mostraba aquí, mira, la actualizada ya con el subidón que tuvo hoy, 7.95, la verdad es que tampoco es lo más barato que hemos tenido en los últimos años, nada más en 2020 con la subidota que tuvo en la pandemia, estaba 12 veces ventas, pero hubo muchos años que tú lo puedas comprar a 7.3, 7.6, 7.4, entonces la verdad la evaluación no se me hace para nada barata, o sea su histórico tampoco, eso sí, su balance general es muy bueno, tiene una deuda de unos 5.500 millones de dólares, pero tienen como 6.400 millones de dólares, entonces pueden liquidar su deuda sin problema, con las inversiones que tienen a corto plazo y el efectivo, están muy bien parados económicamente, si dividimos sus pasivos entre sus activos, nos va a dar un porcentaje y este debe ser menor al 100%, aquí es un 48%, recientemente quedó subiendo, pero la verdad es un número maravilloso respecto a sus activos y sus pasivos, todo bien, la verdad el balance general se ve muy bien, si vemos el current ratio que este debe ser superior a 1, se dice que tan hábil es la empresa para liquidar sus obligaciones en el corto plazo en los siguientes 12 meses, 5.9, hombre pues olvídate es una locura, esto 1.52 ya es muy bueno, es muy bueno para cubrir sus obligaciones, el balance general está perfecto, lo malo, el número de las acciones, fíjate como ha aumentado, 550 millones, ahorita ya hay alrededor de unos 800 millones de acciones, entonces han diluido al inversionista a lo largo de los últimos 10 años considerablemente, entonces pues bueno, eso es algo malo, pero de algún lado tienen que sacar dinero para seguir creciendo porque no son rentables, el flujo efectivo iba siendo creciente, iba aumentando y nos fuimos para abajo y desafortunadamente ahorita hay un flujo efectivo negativo, aquí es difícil, va a ser una evaluación con esto, vamos a ver cómo le hacemos, pero bueno, pues es algo muy volátil, es un negocio muy volátil, que sigamos los márgenes, que sigamos los flujos, no es estable, es algo que no sabes qué va a pasar el siguiente año, entonces, qué opinan los analistas, qué opinan los modelos de evaluación de investing de esta acción, a qué precio debería estar, mira, ahorita la acción cotiza a 50 dólares, ya vimos el subidón que ha tenido, que en los últimos 5 años ha subido, 254%, crecimiento muy bueno en el precio, pero lo malo es que tú no le entraste ahorita, estás viendo si le vas a entrar hoy, ahora el valor de los analistas objetivo es de 44 dólares, está en 50, está un poquito más arriba, y el valor promedio de los modelos de investing es de 45, en un 10% de sobreprecio, con incertidumbre media, es lo que ellos dicen, entonces, pues la verdad, con base a sus modelos no está barata, está incluso un poquito cara, yo hice mi modelo también, y déjame decirte, es un modelo muy complejo, la verdad, evaluar esta acción es muy difícil, porque no tiene ganancias, porque sus flujos no son predecibles, entonces este número no le hagas mucho caso, ni a los modelos que te ponen investing, ni los analistas, porque la verdad, evaluar este tipo de empresas es muy complicado, es muy incierto, el incertidumbre es muy alto, entonces, llegué a un escenario razonable, ahí están mis suposiciones, yo creo que esta acción a un precio de 38 dólares, tal vez esté decente, tal vez antes del subido no esté decente, pero no te dejes engañar, mira, eso es lo que dicen los números, pero la verdad es que es con suposiciones muy, 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 muy aleatorias, muy difícil, con muchísima incertidumbre, este valor no le haría mucho caso, entonces, a mí personalmente, la acción de Twitter no me gusta mucho, la verdad, no uso mucho la aplicación, no creo invertir, tiene muchísima competencia, mucho más grandes que ellos, con más dinero, cotiza más caro que la competencia, con empresas sumamente rentables, como Google, como Facebook, tiene crecimientos similares, mejor voy y compro Facebook, que son posiciones que ya tengo, muchísima incertidumbre, con qué va a pasar con Twitter en el futuro, con qué va a pasar con lo que está haciendo Elon Musk, será algo bueno, será algo malo para la plataforma, muy difícil de saber, no vamos a ver tampoco cuándo van a ser rentables, entonces, yo la verdad, personalmente, yo estoy fuera, yo me esperaría, no invertiré en Twitter en este momento, le voy a poner el watchlist, le voy a estar echando un ojo a ver qué va pasando, pero no es algo que me apasiona, es algo que me guste, y personalmente, yo no voy a invertir en esta acción, pero me encantaría saber tu opinión, déjame abajo en los comentarios, si te interesa invertir en acciones de Twitter, le conoce más sobre sus números, qué opinas, déjamelo ahí abajo, también si quieres invertir en acciones de Twitter y no sabes cómo, hay un broker que se llama GBM, si estás en México, tú te puedes registrar ahí, pones el código que te voy a dejar aquí, te inviertes 100 pesos, después de poner el código, te regalan una acción de 250, 300 pesos, después de 60 días hábiles, quieres echarle un ojo, si no quieres poner el código, pues igual con ese broker puedes comprar las acciones, de Twitter, de cualquier otra empresa, ETFs, todo lo de la bolsa de valores, ahí lo vas a encontrar, si te gustan las gráficas que muestro aquí, te voy a dejar también abajo el enlace, si quieres usar la plataforma que yo uso para analizar acciones, muy buena, es una suscripción, echarle un ojo, trae un buen descuento ahí con el link, y bueno, pues mira, acuérdate de seguirme en todos lados con Mario de Acción Financiera, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, estamos en todos lados, un blog, o mariodacciónfinanciera.com diagonal blog, el libro de ser inversionista, tenemos ahí el grupo de Discord, de campeones financieros, toda la información de todo eso está ahí abajo, únete al grupo de Facebook, escucha el podcast Campeones Financieros también, y ya nos vemos a la próxima, y acuérdate la verdad del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años, el segundo mejor momento para invertir, eso es por tu éxito financiero, hasta la próxima.